La zona de noche, María, vena por la ciudad. Recorre todas las calles que un día, recorre sus en la oscuridad. Mi celular a la vista, María, porque duele recordar. Que los besos negados, María, nunca más regresarán. Mi celular a la vista, María, porque duele recordar. Mi celular a la vista, María, porque duele recordar. En las noches por ese camino. La zona de noche, cada vez año puede pasar. Y de los labios el frío, y otros labios que no deberán. La zona de noche, María, porque duele recordar. La zona de noche, María, porque duele recordar. La zona de noche, María, porque duele recordar. María, 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 María. La zona de noche, María, porque duele recordar. La zona de noche, María, porque duele recordar. La zona de noche, María, para de noche, María. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!